Noticias Deportivas, entrega especial con Elisaúl Sequera. El mejor talento, los personajes que marcan pauta en las diferentes disciplinas deportivas en los últimos tiempos. Por Somos Televisión de Barquisimeto y nuestro canal de YouTube. Vivencias, anécdotas, derrotas y triunfos. Los momentos de gloria de nuestros atletas, entrenadores y protagonistas de las noticias deportivas. Noticias Deportivas, con Elisaúl Sequera, por Somos, la televisión de Barquisimeto. Bienvenidos a una entrega especial de su programa Noticias Deportivas a través de las pantallas de Somos Televisión. Y por supuesto a través del mundo entero, también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Quien tiene el placer de saludarles, Eli Saúl Sequera, en la cámara y producción de Adrián Mavares, en la edición de Ana Díaz. Todos y cada uno de nosotros dirigidos por el licenciado José Israel González. En esta oportunidad nos encontramos desde el complejo tenístico bolivariano de la ciudad de Barquisimeto, ubicado acá en la avenida Vicente Landaeta Hill, justo al lado también de las piscinas bolivarianas, muy cerca del aeropuerto internacional Jacinto Lara. Sede además de la Asociación de Tenis del Estado Lara, la cual agradecemos a Rebeca Palmero por abrirnos las puertas. En esta oportunidad tenemos a dos grandes atletas, no solamente de Venezuela, sino que también son dos grandes tenistas de acá del Estado Lara. A mi derecha, Scarlett Pérez y a mi izquierda, María Andreina Arce. Ellas nos van a representar a nuestro país en los próximos Juegos Olímpicos de verano para especiales que va a ser en Berlín, República Federal de Alemania. Bienvenida Scarlett, a esta tu casa somos Televisión. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Si nos puedes contar un poco acerca de esta experiencia, de qué significa, qué son estos Juegos Olímpicos de verano especiales, estas Olimpiadas especiales. Bueno, estos Juegos son bastante importantes, forman parte de Special Olympics, son los Juegos Mundiales de verano donde todos los países del mundo se reúnen para las distintas competencias, ya sea en tenis, ya sea en natación, en bowling, en bocha, con distintas discapacidades, se reúnen allí para ver cuál país se lleva las medallas. En esta ocasión, el tenis, tú por ejemplo, cuando comenzaste este camino, entiendo que está el término de atleta regular, se habla del tenis, tiene sus singles, tiene sus dobles también, por supuesto. En este caso, tú acompañas a María Andreina en una de las modalidades. Sí, esta modalidad se llama Juega Unificado, básicamente se basa en un dobles donde juega un atleta, un atleta como es de Olimpiadas Especiales, como es en este caso María Andreina, y otro, o atleta regular, que sería el compañero unificado, que se quiere allí, bueno, que se integren las dos personas para jugar un dobles y bueno, se busca la inclusión de los atletas especiales a la comunidad, pues que no piensen que porque tienen alguna discapacidad, alguna condición, pues sea una limitante para ellos y creo que eso lo demuestran muy bien en la cancha. Estas Olimpiadas Especiales se realizan cada cuatro años, tú participaste en el año 2015 en los Juegos de los Ángeles en Estados Unidos, han pasado ocho años de esa experiencia, donde también acompañaste a María Andreina. Sí, sí, esa también fue una experiencia bastante grata, muy buena, la verdad, creo que la disfrutamos muchísimo. En esa ocasión ganamos medalla de plata en dobles unificados y bueno, fue relativamente nuevo porque en esa oportunidad se estaba abriendo como que quince la categoría unificada, pues entonces bueno, o sea, estábamos como experimentando allí, pero de verdad que fue una muy buena experiencia, fue muy divertida como les dije anteriormente, y bueno, en esta ocasión pues vamos ahora a buscar el oro. Eso fue en el 2015, ahora en el 2023 repiten la misma dupla en estos dobles unificados en Berlín, pero en el 2019 le montaste cacho a Scarlett porque fuiste a Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos con otra pareja. Cuéntanos un poco María Andreina acerca de lo que ha significado para ti esta experiencia en las Olimpiadas Especiales. Bueno, bueno, esta la disfruté mucho, pero cuando fui para Abu Dhabi, este, esta es la pareja mía, este, no, Bueno, tranquila, fíjate, el año 2019, Abu Dhabi, tú tienes una condición, ¿verdad? Si no, entiendo que es autismo, ¿no? ¿Desde qué edad comenzaste a practicar el tenis? ¿Qué fue lo que quizás más te gustó de esta disciplina? Porque deportes hay muchos. Desde los 10 años. 10 años. ¿Y ahorita tienes cuánto? 32. 22 años jugando tenis, casi los años que tengo yo. ¿Qué es lo que más te gusta de jugar al tenis? Me divierto mucho y comparto con mis amigos. Así es. Y por ejemplo, el revés, el, ¿cómo se llama? La volea, el saque. Veo, me han comentado que tú le ganas también a cualquier tenista, ¿no? El que se atraviese igual le ganas. Claro, porque me preparo para ganar a todos los que me pongan. Así es. Y fíjate, Scarlett, tú me comentabas que lograron medalla de plata en el año 2015. Este año, 2023, ocho años después, ¿crees que haya chance de igualar esa actuación o quizás superarla? Sí, sí, claro que sí. De hecho, tenemos ayuda de muchos entrenadores en este momento, gracias también a Rebeca por alguien en las puertas aquí en ATEL. Este, también el profesor Carlos, que nos ha ayudado bastante con la preparación en las canchas. Muchísimos entrenadores nos han abierto las puertas para mejorar y, bueno, eso es lo que buscamos este año. Pues, obviamente, buscar la medalla de oro, que quiere decir, realmente, mejorar ese desempeño en ese año. Hablas de que en este 2023 les han abierto las puertas de ATEL. En el 2015, ¿dónde entrenaron? ¿Dónde se preparaban? ¿Cómo? ¿Quién los guió en ese camino? Porque entiendo que desde el año pasado está, no sé si licenciada, ingeniera, abogado, pero la señora Scarpato asumió la coordinación de este movimiento de Olimpiadas Especiales acá en Lara y en Venezuela, sobre todo en el tenis. Pero hace ocho años, ¿cómo fue esa preparación? Bueno, hace ocho años también entrenamos aquí, justamente, pero entrenamos como tal en una academia que estaba aquí anteriormente, que era la Academia Bariquis, la que se encontraba en ese momento aquí. Y, bueno, de la mano del profesor Efraín Torres fue el que como tal nos fue preparando para ese juego. De hecho, él nos acompañó en esa ocasión al juego. Y, bueno, también fue una preparación bastante fuerte, pero, bueno, hoy en día queremos como que aumentarla para, obviamente, llegarnos esa medalla, ya que, bueno, en 2015 nos tocaron unos oponentes bastante fuertes en la final. Unos alemanes, justamente, bastante altos que, bueno, nos superaron mucho en fuerza y en velocidad. Entonces, bueno... ¿Pero hombres? En ese momento clasificaron como hombres porque se mide más que todo por los niveles. Ok. Entonces, en ese momento femenino no había un nivel parejo al de nosotras, gracias a usted teníamos bastante nivel allí. Entonces, nos clasificaron como una pareja masculina y, bueno, nos pasaron ese aumento en fuerza. Pero, bueno, creo que el resultado fue bastante bueno dado el desempeño que tuvimos. Y, bueno, este año, como te digo, queremos mejorar ese desempeño y traernos esa medalla de oro que quedábamos pendientes en 2015. Tú, como atleta regular, ¿cómo hacen otras personas también para hacer? Porque eres tú la pareja, clasificaste en algún evento, se miden algunos parámetros técnicos, tu nivel se equipara al nivel que también existen por parte de otras jugadoras en otras partes del mundo. Sí, bueno, para ser como tal un compañero unificado, bueno, obviamente uno tiene que como tal ser parte de la organización de Olimpiadas Especiales. Yo, como ya tengo bastante tiempo entrenando con Andreina, por eso me escogieron también como unificada en ese momento en 2015 y también este año. Pero, bueno, para ser como tal compañero unificado, como te digo, solamente formar parte de la organización y, bueno, también tener esa sensibilidad con los muchachos que también es bastante importante. Yo creo que es algo fundamental para ser compañero porque la idea es entenderlos a ellos y ellos también te van a entender a ti. Creo que esa es una de las principales razones para ser parte también del movimiento. Así es. Mara Andreina, si yo las pongo a jugar a ustedes dos, ¿quién gana entre ustedes dos? A veces yo. A veces siempre, a veces yo. Digan la verdad, aquí nada más lo están viendo nuestros televidentes a través de Somos Televisión. ¿El saque es tu principal fuerte o sientes que todavía ahí te falta mejorar bastante? El saque nada más. Y, por ejemplo, jugar dobles, si jugar singles es difícil, pero a su vez es mejor porque, bueno, uno depende de sí mismo. Cuando tú juegas en dobles tienes que tener muy buena comunicación. Evidentemente pueden haber errores de tu compañero, como también puede haber aciertos y realiza mejor el punto. ¿Cómo te sientes tú con tu pareja? ¿Cómo ha sido Scarlett una buena compañera? Excelente. ¿Cómo ha sido Scarlett una buena compañera? Ayuda a los padres en el altar y eso me llena de alegría, de amor. Vas a la iglesia a San Pedro, según entiendo. Sí. Cuando estás jugando tenis, ¿le pides a Dios? Sí, todos los días. Y también, a este le pide. A la Espíritu Santo para que esté sobre mí. Ok, ¿en cada punto vas? ¿Cómo es tu ritual cuando vas a comenzar un partido? Me persiguen. Te persiguen, sí. Y fíjate, ¿y tú eres católica? Sí. Ajá, y me imagino que ahí también es otro de los puntos en común que tienes con María Andreina. ¿Qué se dicen ustedes antes de entrar a una competencia, antes de jugar un juego importante? Bueno, la verdad, lo que siempre, creo que hemos mantenido eso, siempre intentamos disfrutar el juego. Porque cuando se presiona mucho, estás como en estrés, estás como en esa tensión, pues obviamente no vamos a disfrutar ninguna de las dos el juego. Entonces, lo principal, pues disfrutar el juego y pasarla bien, que los resultados se van dando a medida pase el partido. ¿Cuándo son las Olimpiadas Especiales en Berlín? Son en el mes de junio. Hoy, específicamente, no recuerdo la fecha, pero creo que es al 17 de junio comienza la competencia. ¿Y tienen todo listo? ¿Qué les hace falta? ¿Están moviéndose? ¿Quién los está apoyando? Estamos moviéndonos para solicitar apoyo, tanto a la empresa pública como privada, para movilizarnos con el pasaje, porque es lo que nos falta. Estamos ahí, como vamos a decir, deficientes en esa parte, porque todavía nos faltan muchas cosas referentes a esa parte del viaje. Pasaportes, visas, todo eso, inscripción en el torneo, indumentaria. Indumentaria sí nos hace falta y también el tema del pasaje, que es lo principal. En ese sentido, ustedes llegan allá a Berlín, van ustedes dos, además de ustedes, que otra delegación también los acompaña. Entiendo que hay un chico que también va, pero en masculinos, ¿no? Que es de Caracas. Sí, de hecho, en la parte del subprograma Lara también va otra chica que es parte de natación. Ella es de Aguas Abiertas, también va a formar parte con nosotros en la delegación. En la parte de tenis tenemos también a otro chico de Distrito Capital, que va a ser el otro atleta que va a ir también con su significado a representar en la parte de tenis a Venezuela. Y como tal, es una delegación bastante, vamos a decir, pequeña, porque son, creo que es solamente 17 atletas y 4 unificados. Es bastante pequeña, pero bueno, o sea, es en las distintas ramas, tanto bowling, tanto gimnasia, creo que boches también va, o sea, hay distintos deportes allí que son parte de la delegación. Y tú además del tenis, ¿qué actividades haces? Bueno, el tenis, el tenis forma parte de mi vida completa, porque también doy clases de tenis en el Club América, sí. Me dedico básicamente a eso, completamente. O sea, tienes toda una vida también jugando al tenis. ¿En qué edad comenzaste? Comencé a los 10 años más o menos. Ok, ¿dónde lo hiciste? Lo comencé aquí también, en la academia. O sea, tú eres de aquí del oeste de la ciudad, ya saqué la cuenta, de vivir en un radio de 3 kilómetros a la redonda. ¿Dónde viste? No, menos. Vivo por la Rotaria, por la Plaza Miranda. Ahí está, está, 30 cuadras de aquí. Fíjate, María Andreina, un saludo que quieras ofrecer, alguien que quieras agradecer, bueno, de toda tu carrera en el tenis. Las cámaras de Somos Televisión son para ti. Agradezco a los profesores que me han entrenado, apoyado y a mis padres. Y yo es la presidenta de ATEL. Rebeca Palmero, y tú, Scarlett, para despedir este corte, antes de entrevistar también a su entrenador, que me imagino que tiene el plan de preparación, las va a poner a tono para que lleguen a Berlín lo mejor preparada posible. Bueno, yo en este caso quiero agradecer también a mis padres, a toda mi familia por apoyarnos, también a Rebeca Palmero por también apoyarnos, abrirnos las puertas aquí en ATEL, a los profesores, a Carlos Parra, a la profesora Rina también para que nos ha apoyado ahorita. De verdad que muchísimas gracias, agradezco a todos los que siempre nos han apoyado en ese sentido y han creído en nosotros en todo momento. Bueno, así es. Le deseamos ser el mejor de los éxitos a estas dos jóvenes venezolanas, que darán lo mejor de sí para representar a Venezuela en estas Olimpiadas Especiales de Verano, que en esta oportunidad, en este año 2023, se va a realizar en Berlín, Alemania. Quédense en sintonía de Noticias Deportivas a través de las pantallas de Somos Televisión. Noticias Deportivas, entrega especial con Elisaúl Sequera. Noticias Deportivas, el mejor talento, los personajes que marcan pauta en las diferentes disciplinas deportivas en los últimos tiempos, por Somos Televisión de Barquisimeto y nuestro canal de YouTube. Vivencias, anécdotas, derrotas y triunfos, los momentos de gloria de nuestros atletas, entrenadores y protagonistas de las noticias deportivas. Noticias Deportivas, con Elisaúl Sequera, por Somos, la televisión de Barquisimeto. Estamos de vuelta con más de su programa Noticias Deportivas a través de las pantallas de Somos Televisión. Continuamos desde el complejo tenístico bolivariano, este hermoso complejo, donde hay una gran cantidad de canchas, por lo menos seis, siete canchas, diez canchas, todas operativas, gracias a la Asociación de Tenis del Estado Lara, por abrirnos la puerta, por supuesto, también agradecer a nuestros amigos de Fundela. Estamos ahora, como bien lo dijimos, con Carlos Parra, él es el entrenador de las chicas, tanto de Scarlett Pérez, como de María Andreina Arce, quienes son las que nos van a representar a Venezuela en las próximas Olimpiadas Especiales de Verano, que se van a realizar en este año 2023 en Berlín, Alemania. ¿Usted sabe hablar alemán? No. No sabe hablar alemán, pero castellano y español, muy bien para poder guiar a sus entrenados. Bienvenido, profesor Carlos, a esta también en su casa, Somos Televisión. Bueno, muy buenas tardes, de todo, muy agradecido con Somos TV, que siempre, y algunos, yo tengo unos alumnos de Somos. Sí. Sí. Efraín Rodríguez. Daniel. Daniel. También. Unas estrellas. Sí. Ellos entrenan de 5 a 6 de la tarde, lo entrenan en la cancha principal. Ajá. Y por ahí tengo una sorpresa para ellos, un torneito. Están invitados ustedes también. Ah, está bien. Así es. Muy bien. Fíjese algo, profesor Carlos, lo más complejo de entrenar esta modalidad de Olimpiadas Especiales en relación a, me imagino que tiene toda una vida dando clases de tenis. 35 años dando clases de tenis. La edad que yo, esa sí la tengo yo. En el anterior bloque reconozco que mentí, yo dije que tenía 22 años, ¿no? Pero casualidad tengo 35 años, desde el año 87, entonces. Sí, dando clases de tenis. Siempre perteneciendo a esta misma familia. Ok. La asociación de aquí, todo el tiempo de aquí. ¿Dónde inició su carrera deportiva? En Barquisimeto Hilton. Nah, Guara. Claro. Era Barquisimeto Hilton. No lo vas a creer, yo vivía media cuadra del Barquisimeto Hilton. Hoy en día, Hotel Gira Jara. Vivió mejores tiempos, eso sí. Sí, el tenis ahí en el hotel Gira Jara. Gira Jara, sí. O anteriormente de Barquisimeto Hilton. Y ahí era una de las mejores academias, la número uno. Ajá. Estaba Nano Kerales. Todos los mejores entrenadores estamos ahí. Por eso le digo que vivió mejores tiempos que en los actuales instantes. ¿Hasta qué año dio usted sus primeros pasos? Duré 12 años allá. Y lo demás aquí, 13 años aquí. O sea, está aquí desde el año 2010. Ajá, con la asociación. Así es. ¿Y usted es de dónde, profesor? De aquí de Barquisimeto. ¿De qué parte? Allí de las Fuerzas Armadas, con 51. Ah, le quedaba hasta, se viene a pie, me imagino. Ajá, y en bicicleta. Yo practico también triatlón, nado aquí mismo, entreno, corro, todo. Ese amigo entonces de Joel Yepes. ajá. Claro, tremendo triatronista. Un gran abrazo a nuestro amigo Joel Yepes. Profe, cuéntenos un poco acerca de, usted se fue curtiendo en estas LIDES y por eso su tonalidad de piel, ¿no? Bastante solo el profesor que se dedica al tex. Todos los días. Desde la mañana hasta en la noche. Todo el día. En una jornada, comenzamos a veces a trabajar a las dos. Con ellos, con los chicos especiales, trabajó lunes, miércoles y viernes. ¿De qué hora que va? De nueve a diez. Y ahorita vamos a agregar otra hora de físico para Andreina y Scarlett. La estamos trabajando ahorita, la voy a trabajar ahorita más en el físico. Me voy a enfocar más en el físico. Que se muevan más rápido en cancha y consistencia. Mantengan muy bien la pelota. Y en ese caso, además de María Andreina, de Scarlett, ¿qué otras personas, de otros chicos, de otras chicas forman parte de este proyecto? No, entre todos, son diez participantes, diez alumnos. Los cuales está Gustavo Montes, que también es campeón olímpico, tiene medalla de plata también. Está Jollerson, está Moisés, todo un buen equipo. Y todos están casi al mismo nivel. ¿Y qué condiciones tienen ellos? O sea, ¿qué condiciones tienen? No son dados, sí. La mayoría son dados, sí. ¿Y cómo hacer para amalgamar esas diferencias que pueden tener ellos a la hora, o el lenguaje es universal? No, es universal. Por cierto, ellos son mejor, prefiero entrenar a ellos que a un niño regular. Son más disciplinados. 100%, mejor que los regulares. No hay que regalar. No, más bien ellos son así, muy activos, y siempre andan felices, nunca andan bravos. Como cuando yo me estoy comiendo una empanada con malta. No. ¿Ya he visto a alguien comiéndose una empanada con malta que esté molesto? Sí, no. No. Y es una bendición de Dios entrenar a ellos. Siempre, gracias a Dios, me va muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene usted entrenando? A los atletas especiales. Dos años tenemos. Ajá, pero fue porque no había más nadie, llegó la pandemia, o usted dijo, yo mismo soy, yo quiero darle clase a los atletas especiales. Yo siempre los... Fíjese, tiene 33 años de carrera. Pasaron 31 años. Mira, yo siempre los he ayudado a ellos. No tanto en mi academia, yo siempre me metía con ellos. Mira, yo lo voy a corregir más. Como yo soy más, un poquito más de técnica y eso, con la experiencia, yo siempre los he ayudado a ellos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Siempre a todos los he ayudado. Todo el que llegue aquí, siempre yo lo ayudo. Tenga especialidad, no tenga, cualquier persona que me diga, Carlos, ayúdame, yo lo voy a ayudar. Ellos tienen un entrenamiento diferenciado, obviamente, porque cada quien tiene sus diferentes métodos, sus diferentes habilidades, algunos tienen algunas capacidades, otros tienen algunas cosas que mejorar. Pero, ¿cómo diferencia usted el entrenamiento entre el singles y luego jugar, buscar el dobles, entendiendo de que deben tener muy buena comunicación? Sí, de hecho, todos tienen tiempo ya entrenando y normalmente lo entrenamos a todo normal. Así hay algunos que se quedan un poco, por eso los tomo yo aparte y eso, pero hago que todo el tiempo, todos sean el mismo, la misma unión, el mismo engranaje, todo, para que uno no se sienta mal. No, yo juego menos, ¿entiendes? El que juega menos me meto yo a jugar con él, ¿entiendes? Y lo hago que juegue más. En ese caso, por ejemplo, la rivalidad en el grupo, porque a veces en el deporte sin rivalidad también es como comerse, no sé, una avena sin azúcar. No, a ellos siempre se le, la táctica, se le hace táctica de juego y siempre le trabajo eso, psicológicamente, que siempre tienen que tener un contrincante. Tienen que tener hambre de triunfo. porque si no... Tú ves a ellos entrenando, yo les mando a jugar un doble y juegan como si fuera una olimpiada. Ok. Como un juego especial para ellos. Siempre están motivados, siempre dan el 100% en la práctica, todo. Para las olimpiadas de Berlín, ¿quién las va a acompañar a ellas a distancia? ¿Cómo va a ser el acompañamiento en la parte técnica? Sí, Román, no de Caracas, de la Federación Venezolana Él es quien nos va a acompañar. Usted comparte con él el plan de trabajo, mira, las vas a poner a hacer esto, usted manda los reportes, está pendiente de las muchachas. Siempre el trabajo que se hace aquí siempre va a la Federación, los videos, todo, la Federación Venezolana de Ténis. Siempre estamos engranados con ello, la Federación y la Asociación. Y es más, me la paso también a la Federación. Somos un solo equipo, entiende todo. Tanto tiempo entrenando, siempre estamos con tacto. Hace 33 años no existían eso de mandar videos y esas cosas. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación de usted en este mundo tecnológico de que tiene que apoyarse también en estas herramientas? Nosotros siempre estamos haciendo cursos. Siempre nos llega la Federación Venezolana, llegó esto, y yo siempre estoy en contacto con los compañeros míos que están allá en Estados Unidos. Y siempre me dicen, Carlos, vamos a trabajar así. Siempre estamos en contacto, todos los entrenadores de la asociación y eso. Y eso obviamente los mantiene actualizados. Actualizados. Todos los últimos, si un niño se le va a corregir esto, vamos a estar corriendo esto. Y tenemos buenos preparadores físicos también, muy estudiados. Tienen doctorado, ellos trabajan en el poli, todos. Que en ese caso, yo te noto a ti con energía positiva siempre, pero me imagino que hay días que no son tan buenos. ¿Cómo haces tú para llegar acá al complejo del tenis y seguir con esa energía positiva? La clave mía. Cuando a veces, eso es mentira, que tú vas a tener 33 años de tu vida todos los días amor y paz. Habrán días con energía. Lo que pasa es que yo siempre, cuando yo piso esa puerta, es como esa matica. Yo siempre cargo, dejo todos los problemas allá y siempre entro positivamente. Igual cuando salgo, pero cuando sale, lo recoge. Lo recoge. Es más, siempre ando en la casa, siempre mente positiva en todo. Y lo que me llena más energía, lo que en estos dos años, lo que más me llena energía es entrenar con los chicos especiales. Ellos son los que me motivan más. Cuando yo llego a entrenar a ellos, abrazo, bendición, todo, como si fueran mis hijos, todo. Mira, tú debes ser el único entrenador de tenis que no toma café. No. Nunca te acostumbras. No me gusta, no. Pero siempre has llevado una vida de deportista, siempre has sido tenista, nunca jugaste bolsos, maratonista, ciclismo, natación, siempre he estado en el mundo del deporte. ¿Y quién te metió en ese mundo? El profesor Nano Querales. Él era el número uno de Venezuela, el mejor entrenador de aquí de Venezuela. ¿Y qué? ¿Qué entrenaba? Tenis. ¿Entrenaba tenis? Sí, y él un día me llegó para la academia. Ok. Y ahí comencé, comencé recogiendo pelota, ayudándole a recoger pelota. Después fui haciendo curso y llegué a ser el número uno de los entrenadores. Y el triatlón, para ya cerrar el tema, porque es importante siempre, yo admiro a las personas que hacen triatlón, yo no sé nadar porque le tengo miedo al agua, a pesar de que mis hermanas fueron nadadoras y yo al año, a los dos años, yo andaba en las piscinas del Máximo Viloria y en las piscinas de aquí de las Bolivarianas y yo no sé, será que yo tan pequeño veía esas piscinas tan grandes que terminé teniéndole miedo. Siempre termino admirando a las personas porque triatlón encenada en aguas abiertas. Sí, en la playa. Ni siquiera es piscina, es en las playas. En las playas. Yo siempre me la paso en Puerto Cabello, en el Malecón, entrenando ahí. Tengo familia ahí, siempre tengo mi carrito, me llevo mi bici, mi instrumento y la comida. Siempre entreno allá en Puerto Cabello y aquí en la Bolivariana. Claro. El tenis, es un estilo de vida, o sea, esto es lo que tú vas a hacer hasta el último aliento. Hasta los 110 años, por ahí. Si Dios quiere. Amén. Bueno, Carlos, algo que me imagino que también han habido muchos atletas destacados que han pasado por tus manos. Es más, yo hace como, sí, un año atrás tuve los números uno de 14, los de 12, entrenándolo. Pero yo ahora me ocupo allá de los adultos y del grupo de iniciación, intermedio, de hacer el chequeo, la prueba, todo. tus fuertes siempre fueron los atletas de competencia. Ajá, de 12 y 14 años. Así es. Y ahorita tengo los mejores del mundo, que son los chicos especiales. Amén, ojalá que traigan esa medalla. Han podido ver los rivales, han podido ver algunos videos de a quiénes van a enfrentar. ¿Cómo hacer para preparar una competencia de este alto nivel? O sea, yo confío mucho en mis dos alumnas que tengo, porque esas son las número uno del mundo. Y si vamos para la luna, también ganamos allá. Todo el que se nos vaya a enfrentar, siempre le vamos a ganar. Porque para eso trabajamos duro todo el tiempo. Así es. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Un mensaje que quieras enviarles a todas esas personas que quizás tengan la oportunidad, no sabían que podían las personas especiales acercarse acá hasta Atel, buscar recomendaciones, porque quizás a veces están pendientes de otras cosas y en el deporte pueden encontrar también, por qué no, mejorar su calidad de vida. Sí, están invitados todos. Lo que pasa es que hay veces la gente piensa que el tenis es de gente blanca, de muchos recursos. Aquí no. Aquí tienen el entrenador Carlos Parra que no necesitan ni pagar. Lo que tienen es ganas de jugar y yo los voy a ayudar aquí, los llevo con los instrumentos, todos, todos están aquí y a los del grupo Somos que está pendiente de ese torneito. Ustedes también van a jugar. Tú también eres. También somos TV. Ajá, fíjate, lunes, miércoles y viernes, nueve a diez de la mañana. Nueve a diez de la mañana buscan al profesor Carlos Parra porque estoy seguro que hay muchas madres, hay muchas padres, muchos padres, hay muchas personas que desean que sus hijos también se incorporen en este maravilloso mundo y desde acá, desde las instalaciones de la Asociación de Tenis del Estado Lara le están abriendo las puertas. Así que quédense en sintonía, ya regresamos con mucho más de este programa especial de Noticias Deportivas. Noticias Deportivas Entrega especial con Elisaúl Sequera El mejor talento Los personajes que marcan pauta en las diferentes disciplinas deportivas en los últimos tiempos por Somos Televisión de Barquisimeto y nuestro canal de YouTube Vivencias, anécdotas, derrotas y triunfos Los momentos de gloria de nuestros atletas, entrenadores y protagonistas de las Noticias Deportivas. Noticias Deportivas con Elisaúl Sequera por Somos la Televisión de Barquisimeto. Estamos en la última parte de nuestro programa Noticias Deportivas desde el complejo tenístico bolivariano. Aquí a mis espaldas está también lo más granado de la juventud masculina del tenis larense. Muchachos que también como en las otras nueve canchas que hay en este complejo en estos momentos se encuentran entrenando. Ojalá ustedes pudieran sentir la intensa actividad, el dinamismo que se encuentra acá en estas instalaciones. Así, abuelo de pájaro, por lo menos más de 50 atletas hay en este momento entrenando a la misma hora en las diferentes canchas. Estamos conversando acerca de lo que serán las Olimpiadas Especiales de Verano que se van a realizar en Berlín, Alemania, específicamente en la modalidad del tenis. Y estamos acá con la licenciada María Eugenia Escarpato quien por supuesto nos va a hablar acerca de este movimiento de las Olimpiadas Especiales. Bienvenida a esta a su casa Somos Televisión. Sí, muchas gracias. Olimpiadas Especiales es el movimiento inclusivo más importante del mundo que busca lograr la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través de la práctica deportiva y de la competición deportiva. El requisito para pertenecer a esta organización es simplemente tener algún tipo de discapacidad intelectual no importa cuál y no importa si adicionalmente a esto la persona tenga alguna otra discapacidad motora son todos bienvenidos. Está en Venezuela presente desde 1980 un movimiento que nace en los Estados Unidos hace muchísimos años más de 50 años Special Olympics y surge en Venezuela en 1980 en Venezuela tenemos subprogramas en todos los estados del país en la mayoría de los estados del país donde se practican los deportes de tipo deporte olímpico actualmente en Barquisineto estoy dirigiendo el subprograma Lara a partir de este año pero vengo trabajando con esta fundación desde hace más de 12 años como representante como mamá de atleta y a partir de este año si estamos dirigiendo estamos retomando todo lo que es olimpiadas especiales en el estado Lara principalmente con el tenis el bowling la natación y el fútbol por ahora y esperamos reactivar otras disciplinas como el atletismo cochas baloncesto voleibol poco a poco porque esta organización maneja muchas disciplinas deportivas es importante saber que es una organización que funciona gracias al aporte de voluntariado todos los que estamos laborando o acompañando disfrutando de olimpiadas especiales en Venezuela lo hacemos desde el corazón desde el amor y de forma totalmente voluntaria así que bueno sean todos bienvenidos aquí en las canchas de tenis bajo la tutela del profesor Carlos Parra y con el apoyo incondicional de ATEL y su presidenta Rebeca Palmero que ha sido un bastión importantísimo para nosotros estamos teniendo clases de forma gratuita para los atletas tres veces a la semana lunes, miércoles y viernes buscamos que los atletas no paguen nada por concepto de entrenamiento deportivo por eso es que hacemos alianzas con instituciones públicas y privadas que nos permitan instalaciones implementos sin que ellos tengan que pagar nada solamente vengan los papás de la forma más tranquila posible a inscribir a sus hijos en un evento deportivo no tienen que ser grandes atletas desde cero desde cero claro sí, es correcto y funcionamos de esa manera es decir que es bastante inclusivo no solamente en la condición de las personas sino también que a nivel económico se busca la manera de que bueno se gaste lo menos posible porque siempre en sus pasajitos en la merienda en su hidratación siempre va a haber algún gasto pero que este sea mínimo el apoyo que han recibido por parte de Rebeca Palmero en la asociación de tenis del Estado Lara sucede lo mismo también con otras asociaciones en otras instalaciones deportivas de las disciplinas que nos acabas de mencionar bueno en el caso del bowling tenemos el apoyo la alianza con Star Bowling Center de los Monachelli que están en el Zambil ellos nos ofrecen las instalaciones tenemos clases una vez a la semana sin tener que pagar el alquiler de las canchas que bueno en el caso de natación practican en las piscinas bolivarianas también con quien entrenan en las piscinas bolivarianas están con el profesor Luis Márquez Luis Márquez los aquellos por allá está también la parte del fútbol ahorita incorporándose en el colegio siempre han estado allí el fútbol síndrome de Down ahí siempre ahí tengo un buen amiguito no recuerdo ahorita el nombre pero bueno un gran abrazo él sabe quién es tenemos personas con síndrome de Down personas Down personas con autismo con parálisis cerebral o sea realmente son muchas condiciones yo admiro todas pero hay una en especial las bochas que increíble todos los atletas los entrenadores que acompañan a las bochas de verdad que es admirable porque hay unos que juegan hasta con la boca literalmente ojalá encontremos allí algunas imágenes para graficar esto que les estoy mostrando esa experiencia de mamá de atleta 12 años ahora te toca como que dirigir estar en una responsabilidad mayor sin duda alguna tienes que tener una vocación ¿no? de servicio sí bueno lo principal es haber vivido como mamá de atleta el cambio el impacto que tiene olimpiadas especiales pertenecer a esa organización competir y cuando el chico sale representa no necesariamente que salga de Venezuela competir cuando hacen cualquier campeonato verlos como ellos van integrándose a la vida diaria como van sintiendo valor como van sintiendo que son capaces de conseguir las cosas con disciplina y con entrenamiento y que ellos valen eso lo vivimos nosotros como papás con María Andreina y llegó el momento de retribuir un poquito y de transmitir al mundo y de dar un poquito olimpiadas especiales todo lo que nosotros vivimos con ellas porque siempre lo decimos hubo un antes y un después de que ellas de olimpiadas especiales en la vida de María Andreina ellos aprenden a ser más independientes no les da miedo no les da pena celebran todos los triunfos celebran en el caso del tenis ellos se divierten cuando practican como bien lo decía el entrenador se divierten y celebran igual que si estuvieran en un campeonato internacional claro para ellos es como una fiesta todo el tiempo entonces eso vale la pena compartirlo en ese sentido ¿tú alguna vez hiciste algún deporte? sí ajá cuéntanos bueno como familia nosotros todos jugamos al tenis ok tú juegas tenis desde siempre o sea que no es casualidad que María Andreina juegue no, no María Andreina exacto ella arrancó porque su papá le enseñó al tenis y después yo me incorporé para no quedarme atrás ok ¿a usted comenzó con...? ellos comenzaron a jugar y yo me incorporé porque dice también quiero aprender a jugar tenis en la familia pues todos todos juegan un poco de tenis ok pero de niña alguna vocación deportiva no de niña los normales en el colegio bolígol el básquet las cosas que uno juega en el colegio nunca fue una vocación como tal así es tú eres la representante de Lara pero ¿quién dirige esta organización Special Olympics en Venezuela? ok en Venezuela tiene la sede en Caracas está bajo la tutela en el Indiral de Gentry ella tiene muchos años con la organización lo hace de una manera espectacular con mucho corazón y mucha mística una persona muy preparada y este es la que dirige la cabeza de Olimpiadas Especiales en Venezuela ok cada su programa tiene su dirección reportamos todos a Caracas a Olimpiadas Especiales Venezuela trabajamos en conjunto por ejemplo allí las chicas que van a estas Olimpiadas Especiales de Verano en Berlín Alemania yo les preguntaba a ellas bueno que hacía falta que estaba pendiente que apoyos han recibido si tú nos puedes profundizar acerca de esto porque bueno a nivel logístico se requiere de una inversión importante sí, sí correcto los próximos juegos que se van a celebrar en Alemania en Berlín en junio de este año son los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales que celebran cada cuatro años son Juegos de Corte Olímpico con deportes que son avalados por el Comité Olímpico Internacional ok ese evento es un evento grande va a tener la participación de más de 7000 atletas 170 países y cientos de voluntarios cientos de miles de voluntarios ok en el caso de Venezuela va a competir con 17 atletas y 4 atletas unificados en 6 deportes Scarlett es uno de esos atletas unificados unificados en el caso del tenis va tenis masculino y femenino correcto ya van dos ok es decir va María Andreina Arza que es la atleta femenina que va a representar a Venezuela que resultó electa por un nacional de tenis que hicimos aquí en Barquisimeto con el apoyo de Atel ella lleva a su atleta unificado entonces hay deportes que se juegan unificados en el caso del bowling en el caso del tenis en el caso de bochas llevan sus atletas unificados porque es una exigencia del comité que organiza los juegos en el caso de estos atletas ellos requieren cubrir una cuota que en el caso del tenis es de 3.400 dólares por atleta eso va a servir para ellos costear todo lo que son traslados desde Maiketía hasta Berlín los traslados allá la indumentaria alimentación alojamiento todo lo que tiene que ver con ese evento deportivo que va a ser aproximadamente unos 20 días wow porque es un evento que no solamente tiene competición deportiva sino tiene actividades tipo festival tiene actividades médicas ellos le hacen reconocimientos médicos allá le chequean lo que es la vista porque olimpiadas especiales es hace un trabajo general aunque el pilar es el deporte la competición deportiva es integral ellos velan por la salud por el bienestar de los atletas por insertarlos en ciertas actividades o sea tienen una serie de actividades y de hecho se hacen cada vez que ellos tienen los juegos no solamente son juegos olímpicos ellos tienen juegos suramericanos latinoamericanos panamericanos juegos nacionales regionales o sea siempre están haciendo diferentes competiciones así es ya para finalizar mario genia que usted nos pueda decir también invitar a esas madres que así como usted vieron un cambio positivo para su descendencia a través del deporte para que bueno se puedan poner en contacto puedan escribir puedan ver y evaluar y luego ser incluidos en alguna disciplina deportiva acá en el estado Lara si como no olvido decir algo en relación al aporte de las chicas para poder viajar olimpiadas especiales venezuela está haciendo toda una campaña para la recaudación de fondos las empresas que puedan colaborar esto va a ser olimpiadas especiales entre un recibo que es totalmente deducible del impuesto sobre la renta se van a hacer diferentes actividades así que cuando vean las chicas por allí o vean las propagandas ya saben que se trata de este evento y que bien vale la pena apoyarlas estas son niñas que han participado en otros eventos internacionales y siempre han tenido excelente desempeño a los papás de personas con discapacidad intelectual les quiero hacer un llamado para que se acerquen a olimpiadas especiales a su programa Lara nos pueden conseguir en instagram a través de oeb de pequeña punto Lara oeb punto Lara que lo están viendo en pantalla en este momento si por favor contáctenos para ver en que deporte en que disciplina podemos ayudarlos a que su hijo se incorpore no les de pena no les de miedo no importa si nunca han trabajado siempre serán bienvenidos y vale la pena agradecido con la licenciada María Eugenia Escarpato me saluda al profesor Samuel Escarpato un gran baluarte de la universidad centro occidental Lisandro Alvarado mi alma mater agradecido con Scarlett agradecido con María Andraína agradecido con como es su nombre con Rafael Arce imagino y por supuesto el profesor Carlos Paga Rebeca Palmero y a todo el equipo de la asociación de tenis del estado Lara gracias a las atenciones también del profesor Boris en nombre de este servidor Eli Saúl Sequera en la cámara y producción de Adrián Mavares la edición de Ana Díaz dirigidos por el licenciado José Israel González recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba noticias deportivas B nos vemos en otra próxima entrega cuando volvamos con mucho más a través de las pantallas de Somos Televisión Noticias Deportivas entrega especial con Eli Saúl Sequera el mejor talento los personajes que marcan pauta en las diferentes disciplinas deportivas en los últimos tiempos por Somos Televisión de Barquisimeto y nuestro canal de YouTube vivencias anécdotas derrotas y triunfos los momentos de gloria de nuestros atletas entrenadores y protagonistas de las noticias deportivas Noticias Deportivas con Eli Saúl Sequera por Somos la Televisión de Barquisimeto